hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de kingdoms and castles y he elegido la nueva versión que es la versión próxima por decirlo de esa manera así se llama para poder jugar al al kingdoms and castles y que aparezcan los barcos entonces ya tienen un poco más islas y vamos a iniciar este mapa puede ser este mapa puede ser pero lo que no sé dónde tendría que ser de este lado que aquí hay piedras este mapa tiene pocas piedras que piedra que piedra que piedra que piedra de todas las islas tiene sus recursos por lo que veo bueno si mira va a ser este no vamos a complicar no va a ser este mapa se va a llamar alex city como lo veis alex city y nos vamos a poner en este que sería el centro no la capital por decirlo de esa manera aquí ese va a ser nuestro centro señores a partir de ahora comenzamos tenemos cinco personas trabajando y sin casas así que vamos a empezar a ponerle sus para que se haga vale vamos a empezar a hacer su como roto esto como lo ha roto no lo puedo rotar como lo puedo rotar no no la cámara el objeto el objeto como lo puedo rotar pero usted no a mira yo tengo para poner la tax rate desde aquí tengo la job priority no sé cómo puedo rotar los señores de verdad pero que nos sacamos de aquí bueno vamos a carla de aquí la carretera si no quiere salir de allí así que rota ok entonces vamos a poner aquí que vayan a poner por la por la madera primero señores pues esta nueva serie va a ser con este mapa más que todo por lo de los vascos vamos a hacer una cosa están pidiendo casas a gritos están pidiendo casas a gritos y para hacer las casas necesitamos cinco maderas vamos a pedirles que vengan a por estos árboles y por estos venga con casas podemos hacer perdón con madera podemos hacer casas venga tres ocupaditos cuatro y el quinto y que necesito para el food para esto madera también vale vénganse todos ya estamos sacando las primeras maderas a ver que me da la bienvenida o algo mmm ¿tú qué dices? ya necesitamos farms para crecer necesitamos o sea caminos y casas y buenos días vale vale ya empezaré las maderas y vamos a empezar a poner las casas yo diría de que como esta es la parte principal ok las casas ¿pueden haber casas aquí? sí 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 sin ningún problema yo pondría espera como lo quiero hacer un poco ordenado yo pondría casas hacia acá ok ok y una casita aquí una casita aquí una casita aquí una casita aquí ¿cómo lo ves? y que sigan sacando madera, claro todavía no me habitué un poco lo de la cámara pero bueno poco a poco sí me tuve que comunicar con uno de los desarrolladores para ver por qué no tenía yo este botón de aquí marítimo que es el que me da la opción del dock y de los barcos bueno casas tenemos ya en una casa 4 que viven no me recuerdo viven 5, 10, 15 personas ¿dónde tengo las personas que puedo tener? mira son 5 personas que yo le puedo subir la tasa ah, tengo 10 beds 10 camas claro y esta falta hacerla tengo 10 camas y ahora serán 15 para las 5 personas que tengo venga y vamos a poner comida la comida está difícil la comida va a tener que ser por allí bueno venga maderitas yo creo que grababa comida aunque aquí también es comida pero después hay las casas lejos bueno las casas dónde están la madera no no que me gustaría buscar comida aquí ya no tengo nada venga, hay otros unos con comida y unos con madera bueno, vamos a tratar de hacerlo bien bien planificado voy a tener las torres por aquí, la defensa va a estar aquí ok, me falta trabajadores, ¿dónde están los trabajadores? ¿chop? ¿estaban en casa? ¿qué hacen en casa? viendo la tele jugándola a play, ¿qué hace? me falta gente no sé dónde están vamos ¿y este qué hace? vamos ahora es que se mueve bueno, 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 mira, tengo esto de job priority entonces tú le puedes decir que vayan ah, mira, aquí están tantas personas a tantas partes mira, está muy interesante de verdad que está el juego me gusta muchísimo ah, esto ya está listo, ¿no? te están esperando nada más ok amaneció hoy un poquito resfriado y hablo bajo porque es muy temprano la mañana por cierto, viene sorpresa de mi canal entre esta sorpresa, bueno, ya ves que era este juego uy, estas piedras no se puede usar esta sí se... no, no se puede usar esto es para la mina, ¿no? esto es para la mina ¿y cómo pongo ahí la mina? ¿y otra piedra? yo necesito piedras aquí están las piedras vale, pues necesitamos gente y personas ya tenemos siete por lo que vemos yo yo iré haciendo el camino hacia las piedras ok porque voy a sacar las piedras necesitamos más comida niños necesitamos más comida y la madera tengo que decir que ellos que la saquen, ¿eh? pero para la comida creo que es acá donde tengo que ir a ver está todo está todo nevado no veo aquí también comida, ¿no? quiero ir a la parte más oscura tengo que hacer también algo que es que se encargue de decirle a ellos que tienen que... el Forester le dice a ellos que ellos tienen que sacar la madera sin decírselo yo todo el tiempo ya ellos se encargarían de esa parte está buenísimo el juego me encanta espero que también te esté gustando es sencillito como ves pero tiene su complejidad porque el que estaba jugando antes después lo fui continuando hice dos capítulos más pero no van a salir porque le faltan los barcos creo que los barcos es importante ya que los tiene no sé cómo ni qué con los desarrolladores me dijeron que me metiera en esta versión vamos a buscar un poco de... es que no quiero ponerlo el charcoal cerca de las casas porque a ellos no les gusta vale, aquí el carbón, perdón a ver, haría algo para guardar la madera, ¿verdad? ¿había algo para guardar madera? ¿o no? pues creo que no bueno pues entonces me hice ese pero en la otra me atacaron unos dragones unos vikingos y me llama la atención mucho el juego yo me iría para acá buscando no hace más camino pero me falta madera me falta madera y me falta gente todo, chop, chop vamos ¿lo veis esto? ¿dónde son personas ya? vale, yo pondría pondría vamos a esperar que tenga la madera están sacando todavía comida eso está bien esa es comida yo pondría una especie de callecita porque esto de aquí que no es fértil esta parte amarilla no es fértil ahí pondría las casas y claro le pondría más edificios diferentes vamos con la madera ¿qué pasa con la madera? ¿qué pasa con la madera? a ver ¿qué me dicen? our food stores are very low claro no tenemos tanta comida en invierno señores en invierno la comida baja muchísimo y la madera baja muchísimo así que hay que estar atento el carbón es importantísimo porque el carbón me genera pues me genera eso mejor mejor felicidad para mis personas ¿dónde está la felicidad aquí? 79 está aquí vale, esto cambia un poco pero bueno, está bien tengo para 15k más 4 madera nada más venga otro invierno otro invierno rapidísimo es que necesito madera vamos a sacar piedra aquí esto hay que tumbar estos árboles vamos vamos a hacer casitas de estas yo quería hacer de la otra esto va aquí ¿cuánto cuesta? 5 es que tenía 6 nada más vale venga vamos a tirar árboles a tirar árboles señores ¿cuánta gente está sin hacer nada? tengo 10 personas empleadas ¿te han fijado? tengo 13 personas y aquí hay 10 3 6 9 10 ¿y las otras? vamos madera necesitamos madera señores no podemos dormirnos madera aquí vamos a sembrar quizás aquí están dos nada más no llegan y también es importante poner esto el mill el mill el mill wind wind mill perdón se encarga de darles mejor productividad a la comida bueno mira tenemos ahí carboncito para el invierno ok 16 personas ya la casa nueva valió la pena de hecho yo haría otra casa nueva pero vamos vamos a quitar más más madera venga que esto no se pare porque quiero hacer esta grande pero eso no lo puedo hacer todavía todo lo que estoy viendo ok así y vamos a necesitar el pocito de agua ¿de dónde está? aquí y para esto necesitamos madera bueno ya estamos rompiendo esto es importante estas maderas de aquí porque aquí voy a poner para buscar la piedra si me deja claro necesito 15 maderas venga ya ya casas tengo ahora casas tengo no me falta la gente gente para trabajar y por supuesto comida ya la comida empieza a escasear ahora sí la comida empieza a escasear va a poner aquí comida y otra de comida ah no puedo no puedo a ver si me dice que falta la comida ya ok entonces me dice que me meta aquí para ver que les hace falta les hace falta carbón ya se está haciendo el carbón amigo mío se está haciendo el carbón hay gente sin trabajar ¿qué es esto? no sean vagos necesito madera madera a tope vamos madera a tope vamos porque necesito madera para poder poner aquí otra de cultivar ok y aquí vino de espero que no venga nadie dragón 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 ahí viene espero que no me incendie si estoy empezando estoy empezando dragón no me hagas eso a ver a ver mmm si graneros vamos a poner graneros ya voy ya voy que viene el dragón mira donde viene mira señor activator vale necesito más carbón señores carbón y ahí viene esto es para la piedra vamos a empezar a sacar piedra eso es bastante ey 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 que quieres tú vamos a ponerlo así ahí vemos todo jaja se va espero que se vaya de verdad que viene a investigar donde va a atacar la próxima vez desgraciado bueno se va se va vale señores estamos empezando a sacar piedritas es importante es importante que tenemos ya gente lo nuevo de edificios yo pondría otro de carbón ¿verdad? madera tengo bien 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 de madera este yo pondría ey ya puedo cultivar otro de carbón otro de carbón aquí otro de carbón ahí no lo puedo poner al lado de la casa porque no le gusta y este de aquí necesito 15 que ahí vamos a esperar granero necesitamos sí 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 necesitamos comidas señores comiditas yo quiero poner caminos aquí porque la comida esta cara la vamos a poner por estos lados bueno cara eso que se obtiene más y aquí podríamos hacer ese también espera lo que sea a ver ya sí vamos madera Tengo mucha gente sin trabajar Vamos, las órdenes son de quitar todos esos árboles No puede haber gente sin trabajar Había 20 personas Ah, desapareció Se fue de este camino ¿Dónde se fue? Sí, se están muriendo de hambre Yo sé que se están muriendo de hambre Pero quiero hacerme la comida Pero no puedo, no sale madera Ya tienen que trabajar Para hacer la comida, vamos Vamos Están picando maderita Vamos a adelantar un poco Un poco rápido No sé si está muy madera Venga, madera También están gastando madera En el carbón para el invierno Ya tengo algo de comidita Bueno, este invierno lo vamos a ir sacando bien Venga, todo Vamos a adelantar un poco más Piedra, vamos muy lento Muy lento ¿Piedra cuántas personas tenemos? Uno de cuatro ¿Por qué? ¿Cómo lo puedo decir a él? Ah, Job Priority Ah, sí se hace el Job Priority Ya, ok, ok, ok Vale Pues ahora sí, señores Ahora sí Vamos a ponerle una comidita Este de comida Creo que aquí está mejor Porque es mucho más fértil Y aquí creo que está mejor también Vale ¿Ves? Y ya tenemos mucho más para la comida Ok, McKay Y esto es importante para la piedra Para guardarla Y otra cosa que habíamos dicho Es esto Esto necesitamos cinco piedras Y quince madera Vamos, Job 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 ¿Qué dice ahora de la comida? No tengo comida otra vez Es que tengo unos trabajos A ver Tú De aquí Este lo voy a cerrar Y ese está abierto No tiene gente ahí He puesto que el de la piedra Sea más importante Que el del charco Y no No puede ser Ok Charco Necesitamos Charco Necesitamos Vamos a cerrar aquí A ver si me llega la madera Sí Perfecto Y tenemos que hacer lo del agua Que es esta Para que nos incendien las cosas Diez de piedra Bueno, venga Job Prioridad de trabajo Ya hay veintidós personas De Treinta y cinco camas La gente se va a pelear Por venir aquí A mi reino Porque va a haber trabajo Va a haber Mucha Paz y amor Y trabajo Que es importante Si Ya sé Ya sé Por favor Ya sé Si todos lo están haciendo Vamos Y de la madera Como tengo la prioridad De la madera Estos son los Orochardistas ¿No? Ok Y de la madera ¿Cómo estamos? De la madera Timber A ver Vamos todos Todo por madera Es que piedra también necesito Es que todo es necesario Pero madera es importantísima ya A tope Necesito madera a tope Madera Es comida También prioridad Comida madera Charcoal Venga aquí Lo use Uno de charcoal está cerrado Vale Estamos ahí Ahí Debería haber una manera Que ellos se organicen solos Eh Es forester Ya está listo Lo voy a poner aquí A ver Aquí va a estar el forester Aquí en la esquina Mira Él se encarga de organizar A toda la gente Que va para La madera No le tengo yo que decir A cuál madera Tienen que picar Eso está bien Vale Luego In town Necesitaría ser Una casa grande Mi piedra me falta Así que Vamos Vamos a acelerarlo Hemos dicho que necesitamos también el agua 510 El agua está lloviendo ahora ¿Qué quieren ahora? No tienen comida Y yo sé que se están muriendo de hambre No tienen comida La comida ¿Qué pasa con la comida? Estos están aquí sacando comida ¿O no? Aquí hay 3 de 3 Aquí hay 0 de 3 ¿Qué es? Ya la prioridad de ellos con el agua Ya la prioridad de ellos con el agua Ese tiene todo menos esto ¿Esto qué es? Ah, agua Sí, 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 sí Claro Pero parece que tiene madera Niños Para eso hay que tener madera Y no sé si Aquel creo que va solo por la madera Ya empiezan a buscar madera Vale Madera Piedra Estamos sacando a tope Porque estoy viendo Vale, creo que la piedra ya la puedo bajar un poquito Esto tiene que estar aquí Primero que nada Primero que nada Comida No se puede morir de hambre Vamos Que hay que hacer un Es mal granero Y yo hago un granero normal ¿Qué necesito? Madera a tope Madera Otra vez el invierno Vamos Necesito más gente también Y yo sigo diciendo La madera Esta también Ah, vale Ya viene solito Se lo puso el solito Vale Ya vamos a poder poner Ah, sí Ya Ok El well va a estar aquí Porque si lo pongo aquí Vale Ocupa todo eso Y luego otro aquí Para el reino Otra vez la comida Está bien la comida Hombre, no empiece Ya vamos a hacer las casas grandes Espera Tengo 35 camas y no vienen Así que espera Espera, espera, espera Que sería con 10 piedras Piedras están buscando ¿Verdad, no? No, no hay piedra No, es que falta gente Builders 3 Ya terminaron de construir ¿Verdad, no hay piedras? Ah, era esto Ok Vale Necesitamos mucha gente Primera meta 50 personas Vamos Vamos No, no le estoy cobrando Impuesto todavía Así que Vamos a ir trabajando Venga, sí Estos son los felices Esto Hay tres trabajadores Que es para la madera Ahí están Uno aquí Uno aquí Y uno aquí Ahí dentro Hay uno Se lo organizando Apilando las cosas Y estos aquí Ok Aquí nadie trabaja Mmm Congratulations 25 personas Vale Hemos dicho Que comida es prioridad Vamos Sí Comida es prioridad Aquí hay Tres personas Aquí hay Tres personas Una 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 Y una ¿Qué más quiere? 25 personas Yo pondría Otro de Esto es importante Esto lo vamos a poner Así Bien Ok Ok Nadie estaba disponible Para trabajar En la nueva construcción Dice ahí Ahí vienen Míralos Perfecto Ya están trabajando Está viniendo Está viniendo gente Está viniendo gente Y necesitamos esto 25 y 10 A ver A ver A ver A ver Otro de piedra No tengo ¿No? O sea Nuestra única piedra Ahora está allí Porque esto es para la mina Y esta otra de piedra Comida otra vez Cada vez que la veo Me da miedo Ya Aquí hay para comida Vamos a hacer este Ey Se está quemando Esta casa Que saco 26 comida A ver Podríamos poner este Aquí No porque esto Tengo que cerrarlo Espera Aquí Ya hacemos la carretera A ver No tengo más madera Vale Otra vez la comida Ya sé Ah no Ya tengo comida Tranquila Tranquila Ya tengo 53 Ya la gente está comiendo Ya la gente está comiendo También 28 Vamos a ponerle Ah Ata Ah Te voy a poner el Treasure room Que sería este Vale Te voy a falta Bueno Madera Están sacando Tenemos madera Comida Y piedra Mucha madera No tenemos Comida Sí Así que Vamos a bajar Un poco El de farmer No Este de aquí Vamos a bajarlo Hasta aquí Un granero No hay nadie Dos de piedra Perdón Dos de madera Uy Que más La casa grande Vamos a buscar Esta casa grande Y paramos Por ahora Mira está yendo bien No está yendo mal Me gustaría tomar Esta foto así Más o menos Para La miniatura Es que me gusta la ciudad Me gusta el juego Estoy tomando un cafecito Rico Rico Esta hora de la mañana Bueno Bueno ¿Qué piensa del juego? Escríbeme en los comentarios Lo que piensa del juego Si te gusta Si no te gusta A mí Me gusta Ya ves que estoy Estoy jugando La tope No sé si El puerto Lo voy a hacer Por aquí Luego reclamo esto Y aquí se ponen a trabajar Para la piedra Que hay más piedra Y madera Pero para llegar allí Había algo así Por aquí No sé Tengo carbón Tengo suficiente carbón Eso es bueno Me falta Madera y piedra Señores De comida estamos ¿De qué de comida? No puedo bajar De comida No puedo bajar Pero Está trabajando Madera y piedra a tope ¿Qué dice? Trece quedaron Trece quedaron De cuatro Que vinieron a visitarnos Está bien Mira Treinta y cuatro personas Ya Vamos Una casa grande Falta madera Falta madera Venga Está muy bien Porque lo estoy haciendo Separado De esta parte De aquí Ya tengo La piedra necesaria Para la casa Grande Que la casa grande Me da Doce personas más Esta es veinticinco Pero bueno Madera Venga Son veinticinco maderitas Vamos Comida Estoy sacando comidita Está muy bien Esto es importante También Esto le da felicidad Pero Necesito primero La casa Necesito primero La gente Como entenderás Venga La madera Está lista Chop Ah con la C Le decimos que la saque Vale Yo creo que ya estamos listos Recuerden que también Estamos sacando madera Para los Los charcos Se van a abrir Este Ha sido Hay más trabajo El balazo Está ahí Vamos 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 Treinta y cinco Personas Ya Vamos Madera Madera Ya estamos Señores Ya estamos A punto Voy a hacer La casa El cottage Ya Bien Esta casa La vamos a tener Aquí Así ¿Cuál es la puerta Principal? ¿A dónde Entramos? ¿Por aquí? Vale Puede ser Aquí Bien Nuestro cottage Ya está Listo Bueno Se está haciendo ¿Qué quieres? Sí Pesado Que sí Bien 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 Hay gente Socando mucha piedra Eso es bueno Comida El charco No es tan necesario Vamos a cerrar otro Otra vez Si es necesario Pero no Ahora tengo 24 Vamos bien Vamos Para madera Y bueno señores Lo voy a dejar Mientras esto se está haciendo Cuando esto se termine Pues ya Pararé el video Espero que te haya gustado Dale like Coméntalo Compártelo Mira que bello está Y bueno Nos vemos en el próximo gameplay Donde iremos avanzando más Con nuestro reino Señores Nos vemos en un próximo video Gracias Por tu tiempo Besos Cuídate Sí K K K ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!